Bárbara Grande Gil, nacida en 1992, así que es una poeta jovencísima. Ha publicado Vértigo en 2016 en la isla de Síntola y ha aparecido en libros colaborativos como Dios es la poesía española de la colección Adonais. Y ha escrito Placebo, el libro que presentamos hoy, que es un libro onírico, y la voz poética se duerme y se despierta a lo largo de las cuatro partes del libro, vive pesadillas y malos sueños, muere, revive y se reencarna. Como indica la contraportada del poemario, Placebo es una exploración de la propia identidad y una afirmación desde el margen. Relato de la vida articulada entre la lucidez de lo cotidiano y el hermetismo de los sueños. Si bien estoy de acuerdo con gran parte del texto, no creo que nos encontremos frente a un poemario en los márgenes. Desde mi punto de vista, es un poemario desde las alturas, porque no solo la poeta toma la perspectiva de verlo todo desde arriba, como un narrador omnisciente que vive entre las nubes, sino que se aleja del mundo real y lo refleja de un mundo onírico y extraterrenal. El poemario está dividido en cuatro apartados, las guietas, dreamers, conciertos privados y decido y mando. Y aquí simplemente voy a reproducir las palabras de la propia Bárbara en la nota final del poemario. Las guietas es una reflexión sobre la identidad, madurez, soledad y disforia. Dreamers y conciertos privados están dedicadas a las relaciones, a la celebración y a la pérdida. Y decido y mando es el esfuerzo de la poeta por plantar cara a sus pesadillas juveniles. Siguiendo con el poemario de sí, a las poetas, a la mayoría de las veces, nos tildan que toda nuestra obra es autobiografía. ¿Dirías en el caso de Placebo que es así? A mí me gustaría decir que no. Me gustaría. Me gustaría decir que no, pero no voy a... Creo que me está asomando a mi música. Perdón. La verdad es que huyo de... A mí no me gusta que mi poemario se... No quería que se convirtiese lo que escribo en un diario abierto, que de hecho lo digo al final. Entonces huyo un poco de... El gossip y el salseo. Pero sí que es verdad que la experiencia personal es la base sobre la que me nutro y de lo que tiro luego para... O sea, la idea principal para luego es tener y desarrollarla. O sea que sí, es... En gran parte autobiográfico. Siguiendo la notación que has hecho sobre las ideas, en las notas finales, comentas que al escribir tus poemas defiendes la idea por encima de la forma del mismo poema hasta que la forma se hace poco a poco a la idea propia que tenías. ¿Cómo es tu proceso de escritura entonces? El proceso ha ido cambiando a lo largo de los años porque, bueno, al principio cuando empecé a escribir pues era más bien un momento, ¿sabes? O escupías algo así más en forma de impulso, anotabas y bueno, iba modificando algo hasta que yo pensaba que estaba acabado. Así que es verdad que conforme pasa el tiempo, cada vez parece que se acaba con más dificultad el poemas, o sea que el proceso es mucho más largo. Y esas veces que te sale un poema de corrido y crees que está acabado y punto, eso a mí ya no me pasa. Es casi obsesión editar, editar, editar y corregir hasta definidad, ¿sabes? Pero bueno, supongo que hay que marcar un límite y decir, bueno, pues ya. Pues ya está acabado el poema y no hay que seguir con ello. Y bueno, para empezar a leer poemas y dejar de hablar nosotras, si podrías leer un poema en el que hayas escrito de esta forma o que, por ejemplo, hayas dicho, pues mira, voy a tener que acabarlo aquí porque no puedo seguir corrigiéndolo. Sí, si te parece, voy a hacer lo contrario, o sea, uno de los poemas que menos edité, ¿sabes? Que fue una de las excepciones del libro, porque en general el libro, bueno, ha sido muchos años, me llevo muchos años escribiendo, ha sido al final seis años y pico, bueno, que depende de que se considere mucho, ¿sabes? Pero, bueno, sí. Y este fue uno de los que no edité tanto. Vale, ¿cuál? De una vez que es Fata Moral. Vale. Llevo una cita de Silvia Plath que dice, I cannot undo myself. Y dice así. ¿Cómo llaman a esos barcos que no existen? Tiempo interno. Lo saben los que viven en el horizonte. Yo creo que se acercan. Gritan mi nombre voces de columnas de humo. Han venido. El mar me enseña cosas que no encuentro en los libros. El néctar dulce de flores amarillas, biberón amargo. Y esas voces que se alejan llorando porque los niños no te invitaron a su fiesta. Solo eras un payaso disfrazado de ti misma. Ni tiene sentido nacer de nuevo cada día. Ni te rozan ya el suelo o las estrellas. Volar es fácil. Hay semillas en el pico del gorrión. Y si algún día supe mi nombre o mis apellidos, ahora se me han olvidado. Y bueno, siguiendo con las preguntas, para un autor, los referentes son muy importantes. Y yo he comentado unos cuantos, pero ¿cuáles dirías que son tus referentes, aparte de Silvia Plath, Minsky, por ejemplo, la música? ¿Y cómo te han influido? Pues yo creo que en la época en la que empecé a escribir el libro, estaba muy atenta a Silvia Plath, porque tuve una primera lectura que no entendía absolutamente nada. Estaba de Erasmus en la tierra y yo quería leerla, pero además no era el momento. Yo creo que también las lecturas tienen que alinearse tu momento vital con la lectura para que sea valioso para ti, ¿no? O lo entiendas. En ese momento, pues no. Y ya con el comienzo de este libro, pues sí que empecé a dar instrucción un poco con Silvia. Luego también descubrí, un poco tardíamente, pero bueno, ya la conocía, pero no lo había leído, a T.S. Eliot, que me gusta mucho. Y yo creo que también me ha influido, no sé si se ve en algún momento, pero yo creo que son mis dos grandes. Silvia, es T.S. Eliot. Entonces dirías que la cultura anglosajona y la escritura anglosajona te definen más, o por ejemplo, te has visto más reflejada en el tema de influencia. Porque es que también tienes una cita de Cernoda. Sí, bueno, luego en poesía española siempre vuelvo a referentes que siempre vuelvo a consultar. O sea, son como mis pilares, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, Juan Luis Panero, o Piedad Bonet, o Ángel González, que es el de Vierma. Eso es como... Es muy clásico, pero es verdad, es que siempre vuelvo a lo mismo. Vale. Las pesadillas aparecen en tus poemas continuamente, como en el poema Van der Part, con los versos, me oprime el pecho el mundo y el mundo estrecha las paredes de las casas. Las horas pasan y apareces cada noche en sueños. ¿Qué te ha hecho querer indagar en los miedos, angustias y pesadillas? Bueno, yo creo que cuando tenemos una forma de vivir, un pensamiento poético, creo que se cruza con la vida y es casi lo mismo. No sé si por la experiencia o por el ámbito social en el que he estado, he tenido esa perspectiva un poco de ver a veces cosas pesadillescas y a veces la realidad supera la ficción y se mezcla. Entonces, me interesaba mucho indagar en esos márgenes y en las imágenes que producen los oídicos, las pesadillas, porque al final se asemeja mucho a lo que vivimos. No sé si consigo sacar la imagen, porque es muy difícil saber sacar una imagen de una pesadilla y hacerla comprensible para los demás, pero me interesan mucho esas imágenes extrañas que aparecen en las pesadillas. Y bueno, la música es una gran parte de tu vida, porque también tocan las guitarras, es un poco cantautora y también se representan tus poemas. ¿Qué le puedes contar de este aspecto de tu vida a los lectores? Sí, pues, soy muy friki de la música, entonces, pues, escucho mucha música, es inevitable que lo que hacemos en el día a día, pues, afecte a nuestra escritura de alguna forma u otra. Y además, que hemos hablado muchas veces también en la tertulia Oliver, ¿no? Que hasta qué punto una canción puede ser poema y un eterno debate, ¿no? Sí, es que yo en la única tertulia que he estado fue en la presentación de Dalia Alonso, quien tiene mucha música también en su poemario, y creo que García Martín estuvo un buen rato hablando sobre el tema, también a González, si no recuerdo mal. Así que es verdad, en la tertulia Oliver se habla mucho de... A mí los días que hablamos de música me interesan especialmente, y sí, hay veces que intentamos hacer una distinción entre qué es canción y qué es poema, y qué poemas podría, o sea, a qué canciones podríamos traer la música y que por sí mismos valiesen como, lo entendiésemos como un poema. Pero yo encuentro muchísimas poesías en la música, no sé si también porque estoy todo el día con los cascos. Yo creo que en realidad es que la poesía también es música y al final, con el juego de versos y rítmicos y sílabas, al final también es parte de la música y en las propias letras de la música hay poesía también. Yo no sé, pero para mí Taylor Swift es una poeta maravillosa. Y me hace mucha gracia esa faceta de Taylor Swift, hay personas, mi hermana pequeña es muy, muy, muy adicta a Taylor Swift y me explica los entresistos de Taylor Swift y hay mucha poesía en eso. Sí, es que no hace falta tampoco irnos a Serrat, por ejemplo, es que, no sé, el tema de cantautores también, el Kanka, que ha venido muchas veces a Cádiz, también a la Universidad de Cádiz, también lo explica mucho, no sé. He puesto Taylor sí porque es la que más escucho, pero es que la poesía y la música es más ambigada también. Y luego también creo que en la música algo interesante es que, en mi caso, por ejemplo, creo que hablamos mucho del proceso de escritura como tal a la hora de escribir, pero no hablamos tanto de los momentos en los que no se escribe. Pues yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento en el que no estoy escribiendo nada porque necesito vivir para luego escribir, leer, nutrirme de cosas, ¿no? Y bueno, en esos momentos, pues, a lo mejor momentos en los que has pasado un poco por un bache y tal, a mí, personalmente, me cuesta más leer un libro de poesía, por ejemplo, porque me... Te destroza. Me destroza. Y parece que la música tiene ese poder de unirte con tus propios pensamientos, pero de una forma un poco más ligera, no sé si decir ligera. Aunque luego tú lo vivas intensamente, pero me conectas un poco con... Y es que también hablas de tus propios iconos en alguno de los poemas y hablas de un póster de David Bowie también. ¿Quieres leer ese poema o...? Vale. ¿Cuál era? Pues eso... Sí, está en Dreamers, pero no recuerdo cuál es de Dreamers. Espérate, lo busco yo mientras también. Sí, de hecho creo que es el que... Ah, no. Aquí es Dreamers, literalmente. Bueno, es que esta parte del libro lleva una cita, además, de Villeguelo, que dice los tres pilotos del mundo. Y creo que para entenderlo, siempre me hago un lío al explicarlo, porque nunca quiero ser explícita, pero bueno, Dreamers es sobre una pareja de tres. Y creo que se entiende mejor si digo eso antes de leer, bueno, Dreamers. Quiero ser para siempre este poema. Tú no dices nada, mejor así. Nos miras como si fuéramos una estampa de Baudelaire. Ella es Baudelaire. Sube las escaleras con apenas un vestido de tres capas y baila tus canciones con patitas de jilguero. Yo soy esa niña que a veces viene a casa. Tengo las manos rojas de quererte. Ella es la araña, yo la hormiga, tú siempre la roca. Somos uno en la tercera planta. Yo solo alguien que duerme abajo frente al póster de Baudelaire. Somos uno, yo y el póster, el póster y yo, y nadie más. Un detalle curioso de la publicación del libro, que también puede tener un poco de ver con tu referente ese, es que hay un poema que está en inglés. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Es una cosa extraña del libro, es verdad. Pues yo creo que en ese momento, bueno, me salió así. Este es otro de los poemas que salieron y punto. Creo que hay a lo mejor dos o tres en el libro que, bueno, no salieron y punto. Luego siempre hay algún reto que, pero que no me he llevado meses trabajando en esos poemas. Y me salió así. Yo creo que esa reacción de escribir en inglés, a lo mejor es para alejarme un poco de la... concisión de la madre, o sea, de la lengua materna. Sí. ¿Sabes? O sea, a lo mejor creo que necesitamos un poco alejarnos para poder decir lo que queremos decir sin que nos suene demasiado... ¿Personal? ¿Personal? O un poco personal. ¿Personal? Sí. Sí, yo creo que ha sido por la necesidad de alejarnos un poco de eso. Y luego la siguiente pregunta que he tenido preparada tiene que ver también con una de tus publicaciones colectivas, que es Dios en la poesía actual, que se publicó en Rial, en la colección Adonais. Y es que la creencia y la duda sobre Dios aparece en placebo varias veces. Y, bueno, ¿qué te ha hecho escribir sobre este tema? Si en la poesía joven a lo mejor no se ve tanto. Bueno, pues yo me crié en un colegio religioso, entonces tengo como todo ese posito... Católico. Católico, sí. Católico. Sí, es verdad que, bueno, yo era una niña muy devota en su momento, era muy inocente, me creía absolutamente todo. Entonces, pues, viví una etapa muy espiritual en mi niñez, es verdad. De hecho, me querían captar las monjas, me querían... Porque ya sabes, yo me estuve a esto, me faltan... No, pero sí, un poco, ¿eh? Un poco, ¿eh? Es verdad. Y luego, cuando salí del colegio, pues, fue como salir de una burbuja, literalmente, y dije, ostras, la realidad, ¿no? Y me alejé muchísimo de la religión y de todo lo que tuve que ver con eso, porque, bueno, dejé de creer y ya no tenía ningún tipo de fe ni nada. Y luego, con los años, pues, creo que surgen las grandes preguntas de la asistencia de Dios o de la... Sí, la espiritualidad, o no sé cómo llamarlo. Y... Pues, son cosas que me inquietan, que me... Aunque, bueno, yo soy ahora mismo totalmente escéptica, pese a las cosas que han pasado, por ejemplo, cuando uno ha pasado por un mal trago, una enfermedad de un familiar o tal, pues, a lo mejor, en momentos en los que estamos muy mal, pues, la reacción nuestra, o creo, como habitantes de un país católico, quien se haya educado en un colegio religioso, por lo que te sale a rezar, ¿sabes? Pero por... Yo creo que por su pura supervivencia, porque por indefensión. A lo mejor la reacción de las personas que no hayan tenido esa educación será meditar cinco minutos o hacer yoga. No sé, creo que el mindfulness y... El padre no soy María y a lo mejor tienen una conexión directa y al final es cinco minutos en los que intentas salir del mundo real para abstraerte un poco y, no sé, tener un poco de esperanza en algo que, aunque no exista, pues, bueno, no va a poder. Mira, es que, por ejemplo, hablando de esa esperanza, en el poema Custodia, se ve claramente en el primer verso en Hablaba con Dios cada quince días. ¿Nos lees este poema? Sí. Es página de la vida. Espérate, si quieres te lo doy. Vale, ahí vamos, antes. Custodia. Hablaba con Dios cada quince días. Los artesanos de la realidad y la historia congenian como cuervos. Te sacan los ojos y luego los sirven en bandeja. Tomad el aliento de mi hija. Mirad sus fauces y su preciosa melena. Se puede comer. Mientras yo, pequeña y más pequeña cada vez, casi no veía la otra cara de la estaca, el trauma, hermanos de aceite. Quizás ese nudo, este luchar cada noche contra el sueño, me hace encontrar la sombra en la esquina del dormitorio, donde un extraño pasa su vida en mis noches, sosteniendo mi cuerpo por los pies, dándole la vuelta a todas las casas. Se esconde detrás de mí en el espejo, haciéndome querer romper el aire en un grito consciente. Pensar gritar en sueños me despierta. Querer gritar Dios, Dios, y que aparezca, y me explique de una vez cuál es la esquirla que rompí en su ojo y que le hizo llorar. Quiero pagar, ahora que sé y que soy mayor, que paso por mi propio vientre, que decido el mando. Y luego, para ir acabando ya, dime. Es que en un poema que se titula Custodia y que vea a Dios cada 15 días, yo entiendo que eso no es Dios, eso es el Padre. Claro, es que ahí, con mi afán de alejarme de la anécdota, para también alejarme yo misma de mis propias tramas, ¿sabes? Quise hacer el juego de la figura paterna, pues hablar con Dios. Sí, esa superioridad de Dios, algo inalcanzable, que es todopoderoso y eterno, ¿sabes? Pues, sí, seguir el juego con eso. Y luego ya, para ir acabando las preguntas y que yo me calle y tú leas más poemas y se hagan más preguntas, en este coloquio tan pequeñito y con la gente que estamos, ¿qué huella de la vida y del paisaje andaluz están en tus poemas? Porque se nombra varias veces Huelva. Pues, mira, esa es la pregunta que más me chocó, porque hablando antes, igual te preguntaron sobre el paisaje. Pues, no sé si se refleja, ¿tú crees que se refleja? Un poquito, sí, mira, es que... Y me gusta que me lo digas, porque la verdad que no lo había pensado. Creo que es algo que... O al menos de... Espérate, en La Rávida, por ejemplo... Claro. Que hablas de Iba a la abuela del Rosario, aunque no sea tanto el paisaje andaluz, también la vida andaluza sí que se refleja. Sí, pues, me alegro, la verdad que eso... Y lo lee Manuel, vamos, es que no me interesa en Andaluz. Quiero decir que el poemario sí que se centra mucho en los sueños y los traumas y este mundo onírico, pero también hay algo andaluz de por medio que me parece súper original, también. Qué bien, Daniel, pues, no sé. Creo que es inevitable que al final el contexto en el que estamos, la parte, o eso sí, de lo que nos impregnamos, pues, sí, se traduce ahí. Lugares, creo que Punta también, Punta Hombría, a lo mejor, es el escenario donde están situados algunos de los poemas, por ejemplo, si te apetece, es apetecido. Claro, yo ya no tengo que hablar mal, yo ya las preguntas, esta era la última, ahora te toca a ti leer lo que quieras y, bueno, las preguntas que el público crea pertinente a hacer, pues... Vale. Pues, mira, como te contaba, uno de los poemas sí que están, que yo lo sitúo directamente al recordar el poema, recuerdo el lugar, este me recuerda mucho a Punta Hombría, porque es donde yo me... Bueno, vivo en Punta Hombría, en Huelva, un lugar maravilloso, y me he criado ahí, entonces, pues, mis recuerdos más de infancia, que recuerdo más bonitos, son en Punta Hombría. Y este poema se llama Carmen, y habla, pues, de una amistad de verano, amistad de amor de verano ambientado allí. Y se titula Carmen, y lleva una cita de Andrés Calamaro, que en realidad la canción no es de Andrés Calamaro, pero yo quise específicamente poner a Andrés Calamaro porque ya lo escuchamos nosotras. Y dice, mozo, sírvame la copa rota, que es de la copa rota. Siempre de espaldas a todas las casas corríamos el riesgo de abrirnos la cabeza contra la calzada. Niñas de barro sobre manillares imposibles. Ya no somos niñas, y nos sentamos de nuevo cantando tangos de Gardel. Traspasas con tu luz todas las luces, y nunca supe verme desde ti, que tanto parecías quererme. Pero recuerda que hay un código indescifrable entre nosotras, que es de noche cuando brillan más los ojos en la orilla. Quizás aquí no se vislumbre tanto el paisaje, pero para mí la que está muy impregnada de eso. Y bueno, el de la rabida, igual el de la rabida. Tú le lo que quieras. Pero mira, aprovechando que va a ser el día del padre, pasa mañana. O mañana. O mañana. Bueno, bañada. Mira, es que es súper... Se han alegrado los astros con esto. En el libro hay una exploración de la relación con mi padre. Y bueno, no solo yo con mi padre, sino que intento extrapolarlo un poco, y que pueda servir a otras relaciones con otros padres. Las personas que tengan más dichos entenderán. Y se llama feliz día del padre. La burbuja infantil sobre cartulinas negras. Ladridos retumbando en la pared. Ladridos retumbando en la pared, patas de perdiz, cráneos y adoquines. La palabra fuera de mí. No ser yo. Ser otra que tú quieras y que yo adivine para pertenecer a un mundo digno. Poner la horta a mejilla otra vez. Escucharte, someterme a tu eterno monólogo insufrible y tus yo, 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 yo. Lecciones inútiles. Mis horas de trabajo por tu minuto de gloria. Mi silencio, mi paz, tienes razón. No mereces este trato.